Inocencio, ¿cómo está usted? Con Víctor. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente? Gracias a Dios. Muy bien. Estoy aquí luchando hasta que Dios quiera. Me voy a sentar aquí con usted un ratito. A usted le decimos cariñosamente el Rubio. El Rubio, sí. Yo desde pequeño lo recuerdo a usted siempre. Bueno, que yo lo vi. A usted de chiquito es donde su papá, Monchi Fadur y Doña Marisa, que son muy amitadas mías. Sí, claro, claro. Rubio, ¿qué tiempo tiene usted aquí? Bueno, creo que tengo como 45 años. Yo vendía ahí en la esquina, adaptaba al supermercado antes que era de Don Gilberto. Sí. Ahí me venía después. Aquí mismo. Todo. ¿Usted siempre ha vendido frutas? Sí. ¿Eh? Frutas todo el tiempo. ¿Tiene muchos clientes usted? Aparecen algunos cuando hay muchas ventas. Se vende. ¿Y qué significa esto para usted? Bueno, significa para mí es bien porque hasta mis hijos yo los cría con estos mismos. Vendiendo frutas. Vendiendo frutas. Gracias a Dios. ¿Eh? ¿Y Santiago? ¿Qué usted recuerda de Santiago cuando usted era jovencito? Bueno, Santiago, que para mí ha sido, como me dice, de los 30 caballeros, porque yo me encuentro siendo uno de los 30 caballeros. Sí. Sí. Todavía. Sí. Y para mí está bien. ¿Y qué jugaba usted cuando era niño? Yo, los juegos para mí eran escasos porque no me gustaban. Los juegos principalmente de esos de esos tigarritos que andaban en la calle. Yo no usaba eso. ¿Y qué le gustaba a usted? Trabajar. Trabajar. ¿Trabajar? ¿Desde pequeño usted ha trabajado? Desde pequeño, todo el tiempo. Desde pequeño. ¿Usted comenzó trabajando, vendiendo frutas? ¿O usted primero trabajaba en otro lugar? Agricultura. ¿Y trabajaba en el campo? En el campo. ¿Cuando yo era pequeño? Sí. ¿Y después de la agricultura? Cogí para acá, para Santiago, a trabajar. Y aquí estoy. Y si usted hace una diferencia de Santiago en aquella época con Santiago de ahora, ¿qué usted ve que ha cambiado? Bueno, yo he cambiado la cosa antes porque yo viví la obra de Trujillo, la era de Trujillo también, yo la viví. Y entonces, yo pensé, en ese tiempo la cosa estaba baratita, que le regalaba. Pero yo no, no. Para mí era bien porque yo la era de Trujillo. Todo, nadie se metió conmigo nunca. ¿Nunca? Nunca. Gracias. ¿Usted no ha tenido ningún tipo de problema aquí? No, gracias a Dios que no. ¿Usted ha sentido solidaridad por parte de los santiagueros que vienen a comprarle? Sí, ellos, los santiagueros me compran. Tengo mucha amistad de aquí que me vienen a comprarle. ¿Y usted es aquí, Lucho? Yo sí, soy Sivaello. ¿Sí? ¿Y la familia suya? Bueno, tengo dos hijos que ya están... ¿Cuándo nos ven? ...tienen familia. Te voy a llamar el lunes. Los hijos... Tengo dos hijos y ellos tienen su familia aparte. Ellos tienen cinco hijos que son nietos míos y tengo cinco nietos. Y ahí estamos. Ellos están aparte, ya no viven en mi misma casa. ¿Usted se siente orgulloso de trabajar vendiendo fruta y así usted ha podido levantar la familia? Sí, señor. ¿Y si usted tendría que volverlo a hacer? ¿Lo haría otra vez? Eh... Otra familia no, porque no me gustaba, porque no me gusta tener familia diferente. Pero si usted tuviera que volver a trabajar vendiendo fruta, para criar y echar hacia adelante a su familia, ¿lo volvería a hacer? Claro que sí, hasta que Dios quiera, porque... Gracias. Hasta que Dios quiera. Hasta que Dios quiera. Claro, porque Dios es el único poderoso que hay en todo. Así es, así es. Rubio, ¿y qué usted cree que le falta a Santiago, Rubio? Bueno, para mí le falta... Como digo, yo casi no entiendo poca cosa de eso, pero... Las cosas están... Para mí, han estado buenas, porque yo no... Como yo, los que vivo trabajando, para mí todo está tranquilo y bien. ¿Y desde qué hora usted está aquí, Rubio? Yo llego aquí a veces de 7 y media a 8. ¿Y termina? A las 4, más o menos. Para mí me he descansado, porque no me gusta durar y estar aquí, porque usted sabe cómo está la situación. Rubio, ¿y cuando usted sale de aquí, qué usted hace? Guardo mi venta, yo tengo un espacio aquí en la Guedalba. Este pequeño de experiencia le encanta. Ellos están a mitad de mí, yo la guardo ahí en mi cuarto, que tengo ahí, y la guardo, me voy para mi casa. Muchísimas gracias por usted permitirme dar a conocer su historia a los santiagueros. El Rubio, como le decimos, cariñosamente. Y su familia, su familia y su familia mía todas. Doña Marisa, Monchipadur, la doña Rosita, que Dios la tenga en gloria. Era mía a mitad de mí. ¿Y el carnaval, le gusta? No me gusta, casi porque son muy, muy... Van muchos delincuentes. Y no me gusta el carnaval, no me gusta. Pues muchísimas gracias Rubio. ¿Sabes, Víctor? El Rubio es una de las personas más emblemáticas de nuestra ciudad, del centro histórico. Porque con las ventas de frutas, ha podido levantar y echar hacia adelante a su familia. Así que, para nosotros es un orgullo tenerlo como uno de los hombres que levanta la cultura, la honradez de nuestro querido Santiago. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina